También fue detenido un agente de la policía de investigación que protegía a la banda de extorsionadores colombianos conocidos como Gota a Gota. Estas personas operan una red dedicada a prestar dinero a comerciantes ambulantes con un esquema en el que cobran diario y con intereses muy muy altos. Apenas el martes le informamos que una mujer de origen colombiano, Ángela Adriana N., identificada como la principal operadora de esta banda, ya había sido vinculada a proceso.